Poncho de Enigris, le encanta conectar con la naturaleza, es lo mejor para la vida y tener éxito, comenta y suscríbete. Cambia constantemente tus hábitos y tus rutinas para que no caigas en un bajón ahí de que ya estoy aburrido porque esto y esto y esto, pues es lo mismo wey, toda tu pinche vida, cámbiale, cámbiale, de repente salte al monte, de repente agarra varias actividades que nunca habías hecho para que sigas aprendiendo, más que todo en las deportivas, te vas a oxigenar y vas a soltar endorfinas, que eso te hace volver a vivir. Ya para aprovechar aquí el momento, aquí con el rayo este de Dios, aquí, felicidades al grupo La Vivienda, que ya llenó el Auditorio Manamex, Manolo, Cheo y todo el equipo, muchas felicidades. Y eso tiene que ver con años de trabajo, con constancia, persistencia, insistencia, que nunca se dejaron caer, tienen 25 años de carrera, los vimos desde sus inicios y ahorita ya la andan reventando, llenando la arena, llenando el Auditorio Manamex, Manolo, amigos. La señora se encontró una tortuguita, ¿qué hacemos con la tortuguita? Que nos la regale para Ponchito, dice que se va a morir, la salvamos. A ver, traiga la tortuguita señora, vamos a ver si la llevamos para Ponchito, para salvarla. Es que me vio la señora y me dijo, a ver Poncho ven, tengo una tortuguita aquí que me encontré, ¿qué hago con ella? Se va a morir. ¿Qué hacemos? ¿Ustedes qué? ¿Qué se hace en estos casos? Una tortuga de agua en la tierra, ¿qué chingado se hace? Vamos a ver, vamos a salvarla. Es de las tortuguitas, esas que son así como picudas, pues avíéntale a la presa señora, esta, ¿para qué la quiere aquí? Está bien chiquita, yo me la llevaría, pero se me va a morir en el camino. No, avíéntale a la presa esa, avíéntale a la presa, ahí, ahí váyase caminando, aquí está la presa, avíéntale a la presa, se afloja, se va a morir, ¿eh? Sí. Pues sí, pues que come. Oye, ¿qué le da de comer? No come nada, está bien bonita, pero pues ¿cómo me la llevo? El famosísimo, vives, con todo y espinas para que se sepa que somos de los mismos, aunque tengan sus defensas. Flor, vives, los que andan en la naturaleza, vives, aunque sea ortiguilla, vives. Vean qué chulada, vives. Te limpiaron los ríos, se crecieron, alegría, conectados, conectados con la naturaleza. Aquí es de donde somos, de donde pertenecemos. Te sienten rico, 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 rico. ¡Yay, yay! ¡Mamalón! Estamos de vuelta, raza, estamos de vuelta. Gracias, Dios, por tantas bendiciones, aunque crean que estoy loco. Ya después de hacer ejercicio, nos vamos a la iglesia, mira, ven la tortuga. Te voy a decir una cosa. Me encontré una tortuguita, estaba con una señora, te la iba a traer para poner en la alberca, pero se iba a morir, porque no tenía que comer y se tenía que ir con su papá y con su mamá, la tortuguita, y estaba sola, perdida. Entonces, le dije a la señora, una viejita, agarra la tortuguita, señora, y métala ahí al río, a la presa, al agua, al lago, para que se vaya a nadar. Y así se muere ahí, pues ya esté en su hábitat, pero si la traemos acá, se nos muere. ¿Te valió madre mi historia? Chingada, tantas ganas que le eché. Ahora llegó la princesa, ahora llegó la reina, ahora llegó la campeona, ahora llegó la niña más hermosa del mundo. ¿Dónde está Iba Bela? Mira, mira. ¡Ay, qué cosa tan... Se va a ir caminando sola para allá. Mira, una, dos. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Sola, sola, sola. Sola, sola. ¿Qué quieres? ¿Lo de tu hermano siempre quieres? Déjalo ya, tu hermano. ¿Cómo pelear? ¿Cómo pelear en la plata contra los zombies? ¿Está hablando mi teléfono? El corazón tiene razones que la razón desconoce. Tú también quieres ver ahí lo que ve Ponchito. ¿Por qué, Isabela? Porque siempre quieres todo lo de Ponchito. Mira, lo quiere quitar. Dale un beso a tu hermana. Dale un beso a tu hermana antes. Ándale. ¡Dáselo, dáselo! ¡No te desconcentres, dáselo! ¡Ah! 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 ¡Gracias!